Este es el espacio de planté que estamos con Connie. ¿Cómo andas Connie? Bien, bárbaro. Muy bien. Me alegro mucho. ¿Qué trajiste hoy? Mira, hoy trabajamos con sedas, sedas artificiales, como para que ustedes lo puedan hacer en el mercado, ya que la seda natural, que es por excelencia la mejor tela, cuesta conseguirlo. Si lo conseguís, está en un precio que es diferenciado, es un poco más caro. Y por otro lado, el tema de la guta y de las pinturas. Y acá voy a hacer un hincapié en distintos tipos de gutas, que son las al agua, o sea, todas son al agua, pero la diferencia es que la transparente, una vez que vos la delineás, al fijar los colores con la plancha, estas al lavado se levantan, queda al fondo. En cambio, las de color, que puede ser cualquier tipo de tono, las hay perladas, las hay mate, en este caso, cobre, dorado, blanco, una vez que vos la plancha queda en el trabajo. Bueno, y acá, con respecto a tipos de picos, esto es importante, según sobre qué tamaño de superficie vos trabajés, o cuál es la delicadeza que vos querés lograr. Podés trabajar directamente aplicando del pomo, fíjate, el grosor del trazo, que es considerado, o sea, si vos trabajás rápido y aplicando una presión X, que no apretes mucho, el trazo está bueno, me gusta. Sí, pero supongamos que a vos no te guste ese trazo, mejor dicho, te parece que es grueso. Quiero algo más finito. Más finito. Entonces vienen estas botellitas aplicadoras, donde vos, de por sí, tenés distintos tipos de orificios. Si vos le cortás acá, a esta altura, vas a hacer más grueso. Pero le podés aplicar este pico metálico, que a su vez viene... Es como una aguja, ¿no? Como una aguja que limpia. Al principio vas a tener que hacer un poco más de presión, eso es lógico, porque vos estás pasando a una superficie muy, digamos, a un orificio muy fino, y fíjate el trazo fino que sale, ¿sí? Claro. Con esto vos podés mucho más controlar el trazo, no se te va a escapar tanto la guta, ¿sí? Por ahí vas a tardar más, porque como es más fino... Tiene más precisión. Bueno, y otra cosa que ahora sacaron nuevo, que a mí me parece que está re piola, es, por ejemplo, directamente aplicarle al pomo, que tiene como dos partes, ¿sí? El pico más un adaptador. Entonces vos se lo podés aplicar directamente a la guta, digamos, al pomo. Al pomo mismo. Sin tener que utilizar esta pipeta. Y lo mismo, ¿eh? Comenzás a... A ver, ¿por qué se va a pasar? Ahí está. Y comenzás a trazar. Fijate todas las variantes... ¿Cuántas opciones? Es interesante. ¿Cuántos trazos, no? ¿Cuántos trazos diferentes? Una vez que la guta se secó, lo que vas a hacer es... ¿Cuánto tarda la guta en secarse? Eso depende de la temperatura... Sí, ambiente. Por ejemplo, hoy, que tenemos un tiempo bastante húmedo, lo más probable es que la guta tarde más en secarse. Pero ves donde está el trazo de la guta esta, transparente, el color no sale. Y si yo quiero darle, por ejemplo, un matiz de verde, lo hago antes de que el tono se seque. ¿Cómo transferí yo este dibujo? Directamente con un lápiz, un lápiz suave, ¿sí? Sí. O existen también un lápiz especial, que es el lápiz fantasía, donde vos transferís, ¿sí? ¿Y qué tiene de diferente ese lápiz fantasía? El lápiz fantasía directamente, ni bien vos pintes, desaparece el trazo. No tenés que lavarlo ni nada. No tenés que lavarlo. En cambio, el lápiz vas a tener que... Claro, si queda la marca, lo podés borrar con una goma de lápiz. O sea, eso lo eliminás. Pero es un paso más. Ves cómo la guta está absolutamente descontrolada. Y acá, hago otro ejemplo, para que veas cómo, si bien es un trazo mucho más fino... Connie, mientras terminás de hacer esa hoja, contame qué seminarios vas a estar dando. Mirá, tenemos muchas ganas porque la verdad que el seminario anterior que hemos dado en mi taller, la gente lo pasó muy bien, nos hemos divertido mucho, aprendimos mucho entre todas. Y me lo pidieron, por favor, que lo vuelva a repetir. Y se va a hacer el 26 de abril, en el mismo horario, de 10 a 4 de la tarde, donde vamos, aparte de trabajar, reírnos y... Y pasarla bien con Connie, seguramente. ¡Vamos! ¡Cuál es el 26 de abril! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!